Te veo en lo que digo, y en mi voz cantas vos también Aunque no estés aquí conmigo, sé que todo saldrá muy bien Eres más que un testigo del cariño que pudimos ser y ver crecer No olvides nunca amor, este hermoso, lindo, sagrado Donde nuestras pieles y labios se bañaban Es bueno volver a escribir, es difícil volver al final Después de varios meses, ha pasado mucho tiempo ya Los planetas vuelven a niñarse Ten cuidado de mi cruce mar, no mires atrás Volvamos a amarnos, en este limbo hermoso, sagrado Donde el sol nos daba su calor, y la luna alumbraba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!